El directorio a Rodi, a toda la familia Tahuichi, y seguro que vamos a seguir cosechando aquí. Muchas gracias. Felicidades campeones, felicidades a cada uno de estos gallardos guerreros que flamearon nuestra bandera y llevaron nuestro sombrero de sabor en alto, y nos sentimos orgullosísimos de cada uno de ustedes, como también el agradecimiento nuevamente a cada uno de los que están aquí, y de los que nos apoyaron y nos apoyan para que esa pelota siga rodando y el espíritu Itapi continúe alimentando a nuestro Tahuichi. Bueno, me siento muy feliz, muy contento por haberlo recibido. Creo que ha sido el esfuerzo de todos mis compañeros y de mí, y principalmente el esfuerzo de todo el equipo por haberme apoyado y habernos consagrado campeones allá en España. Fuimos un gran equipo, creo que no nos achicamos ante nadie, creo que nunca dijimos que somos menos que nadie ni más, fuimos a respetar al rival y creo que ganamos todos los partidos por oleada porque le pusimos esfuerzo y empeño a todos los entrenamientos en la Tahuichi, y lo demostramos allá en España. Creo que en la final jugamos un partido muy interesante, creo que destaque un poco más que mi compañero, pero yo creo que fue el esfuerzo y sacrificio de todos por haberme apoyado y muy contento por el botín. Yo ya voy seis años en la Tahuichi, entro a los nueve y sigo hasta los quince hasta ahorita. Se lo dedico a mi familia, a mi padre y a mi madre, a mi tío y a todas las familias y a todos los que me conocen. Bien, linda noticia que nos trae la Tahuichi, entonces después de estos dos años traer un título europeo como en las grandes épocas de la calle. Correcto, retomando sobre esas sendas, hay mucha expectativa, este equipo sub-15 es el mismo que ha ganado el Mundialito Paz Unidad, que viene trabajando ya hace seis años y logrando éxitos en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en el área sudamericana, y se espera de que ahí salgan muy buenos talentos, como el amigo que hablaba, justamente que ha sido elegido con el botín de oro, mejor jugador de la Don't St. Cup, para alimentar obviamente a los clubes y la selección nacional.